Hola, miren que vamos a hacer estas deliciosas paletitas de mango con chamoy, súper fácil mmm, qué deliciosas, por si se animan, pues vamos a empezar, espero estén muy bien ¿Qué creen? Miren, tengo mangos súper maduritos, miren, ya están ahí Voy a hacer unas paletitas que vienen siendo de mango con tantito chamoy Cuando está madurito el mango, pero lo pueden hacer de cualquier manera Yo encontré esta cosita y pues me gustó, ¿verdad? Es como un partidor de mangos Entonces yo aquí, como están, miren, a ver, voy a traer mi platito Como está súper, miren, el mango ya está, miren, a ver si alcanza a ver súper, miren, la madurito Yo con una cuchara solo le retiro todo, lo parto y ya, ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran Una aproximadamente, yo voy a hacer como dos tacitas Miren, aquí tengo una tacita, la voy a llevar a mi vaso del licuador, ahorita voy a agregar la otra Pero en esta realmente no necesitan medidas, pero yo para que se den una idea Ya que tienen las dos tacitas de mango, vamos a agregar, miren, con el azúcar, ustedes pueden poner más azúcar También dependiendo el mango, porque hay un mango muy dulce Y pues ya quiero agregar dos tacitas de agua para irlo a licuar, primero que nada, y lo llevamos a licuar Y aquí ya que está licuado, miren, esto queda así Entonces aquí yo voy a agregar una, nada más, una tacita más de agua Para retirarle todo aquí, y pues miren, quiero que miren esto Miren, quiero que miren esto como me quedó Aquí fácilmente, si ustedes quisieran, pueden agregar dos tacitas más de agua Pero como a mí me encanta que sepa mango, pero aquí es opcional, miren Me encanta que así, esto queda como digo yo Ay, miren, entonces aquí lo prueban también de dulce, pueden ponerle más azúcar a su gusto Entonces ya el molde que ustedes tengan, yo voy a utilizar estos vasitos en esta ocasión Pero pueden hacerlos donde sea Tengo estos palillos que son pequeñitos, miren, ahí han tirado los vasos Entonces no los voy a hacer muy llenos para que me quede bien la palitita Porque tengo estos palillitos que son pequeñitos, porque hay otros más grandotes De ahí miren, yo voy a utilizar lo que viene siendo el chamoy También voy a utilizar lo que viene siendo el tajín Y voy a utilizar lo que viene siendo la valentina Si les gustara lo picante, si no lo quieren picante, omitan la valentina Entonces agarran su vasito, ¿verdad? Yo primero, primero, porque a mí me gusta como que cada bajito, ¿verdad? Yo primero le voy a echar el vaso, miren Recuerden que yo no las voy a hacer hasta arriba, ¿verdad? Para que quede pues así Entonces esto como que lo voy a jugar así Que quede por todos lados, porque ahorita, miren así ¿Se pueden ver? A ver si alcanzan a ver bien Todo bien Miren, ya que está así, le fui roleando así Entonces aquí, como les digo, si ustedes no quisieran lo picante No le pongan la valentina Se me anda cayendo, miren, se me cae una gotita Aquí abajo, nada más porque el saborcito picantito Y ahora sí, sí voy a agregar poquito lo que viene siendo el tajín Es a su gusto, miren Poquito Y de ahí vamos a agarrar, pues merece esta manera Y lo van a dejar aquí, cae suavecito Entonces el mango, ya se verá siendo Les digo que no les va a ser muy lleno yo porque Mis palillos están pequeños De aquí si ustedes les van a poner pedacitos de mango Se lo incorporan en este momento Ya arriba, si ustedes quieren, le pueden poner un poquitito más de tajín Si quisiera Entonces aquí, como yo le voy a poner un palito Yo voy a ponerle al vasito un pedacito de papel, de aluminio Lo que tengan, pónganle Entonces si ustedes los van a hacer en moldes Pues esto todo se lo van, digo yo Se evita en el proceso, ¿verdad? Esto solo para que nos ayude a tener el palillo en el centro Pues ya que agarran su palillo Y pues como es muy fácil el papelito, miren, así Entonces de esta manera Como las vamos a llevar a congelar Ya no necesitamos estar revisando para ir a poner palillo Porque acuérdense que esto lo estamos haciendo, miren Ahorita les voy a mostrar cómo quedan Así voy a hacer todas, miren Y acá como ustedes quieren de picantito Todo así el palillito va a quedar Ya vamos a congelar Y les muestro cómo me queda Y pues miren, así quedan nuestras paletas Yo las dejé toda la noche Les voy a quitar el papelito Las sacan y las dejan un ratito afuera Para que se puedan desmoldar unos 5 o 10 minutos Dependiendo cómo estén de... Uy, duras Y pues de aquí solamente desmoldarlas Miren, lo bueno de estos vasitos Que si todavía no están aquí Si las jalan y no salen Ayúdense de acá, miren Le puchan aquí Como al vasito y sale más fácil Miren, miren cómo quedan estas Uy, paletitas Las voy a desmoldar todas Y pues miren, así quedan nuestras paletitas Quiero que las miren bien Miren Dependiendo ya A unas les puse más este... A unas, miren, estas les puse el tajín arriba A las otras no Ya como ustedes quieren, miren También dependiendo acá Uy, qué ricas por si se animan Y como siempre, cuídense Quedan, en mi opinión Quedan deliciosas